¡Suscríbete al canal! Alarma, timer, que es este temporizador, grados centígrados, nota para activar cada función, solo giras el reloj y lo colocas nuevamente en la base. Y bueno, aquí dice, dimensión aproximada 7.5 x 7.5 x 3.7 centímetros, utiliza 3 pilas de 1.5 volt, triple A no incluidas y su precio es de 200, dice el color puede variar. Y bueno, a mí me tocó el mismo color que viene aquí. Aquí se ponen las pilas, yo usé unas económicas y aquí están estos botones que son para cambiarla aquí adelante. Le aprietas este, este de aquí, y seleccionas, pues, empiezas a seleccionar ahí, ahí se cambia la hora, ¿no? Aquí los minutos, el mes, el día, el año, y ya. Lo giras y es la temperatura, 20 grados. Lo giras y es el temporizador que no sé por qué está prendido, a ver. Ay, no me equivoqué. No quería tanto. Quería unos segundos para... Que escucharan el sonido. Se apaga. Y aquí está la alarma. Igual, este, dependiendo le van moviendo los... Los, este, botones de atrás. Y bueno, así es. Eh, no siempre está prendido. Eh, lo dejas ahí un ratito y se, se apaga. Y se apaga. Pero bueno, solo quería mostrárselos. Eh, 200 pesos, pues, me gustó. Este, buen tamaño, no sé. Eh, plástico. Resistente. Espero que me aguante. Y bueno. A mí sí me ha funcionado. No encuentro la caja. Vení en una caja y traía este instructivo. Pero, pues, no la encuentro. No sé dónde quedó. Gracias por ver el video. Bye. Ya encontré la... Ya encontré la caja. Bueno, aquí está. Aquí solo viene un blanco y un amarillo. Ay, aquí vino un rosa. Un rosa se ve bonito. No les dije la clave, ¿verdad? Es TFF70... 73, perdón. TFF73. Uno está en... Inglés. Y en otro idioma. Que no sé cuál es. Y yo no había visto esto. Entonces, pues, yo me puse a investigar. Pero aquí vienen todas las instrucciones. Eh... Lea completamente el instructivo antes de utilizar el producto. Este reloj despertador cuenta con cuatro funciones. Instrucciones para activarlo. Perdón, para activación y uso. Reloj 4.1. Hora, alarma, timer, temperatura. Ahora, en esta pantalla se visualiza la hora y minutos, día, mes, año y día de la semana. El horario es de 0 a 24 horas. Alarma. La alarma sonará en la hora programada durante un minuto, perdón. Timer. Esta función se puede programar hasta un tiempo máximo de 99 minutos, 59 segundos. La alarma sonará después de este tiempo. Temperatura se llena la opción grados centígrados o Fahrenheit. El display máscara la temperatura del medio ambiente desde 20 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Las luces duales se encuentran al momento de programar y efectuarse las funciones programadas. Es decir, quería mostrarles que ya está apagado. Ya no se ve. Colocar las tres pilas en el reverso del reloj. Programación para programar las cuatro funciones. Deberá rotarse el reloj en cada lado. Se selecciona una función. Hora, girar el reloj hasta que se aparezca la pantalla de función. Hora, presionar el botón SET hasta que parpadeen los números de hora. Apretar botón A, D, J para ajustar la hora. Repetir estas operaciones para ajustar minutos, mes, día y año. SET es el lado derecho. A, D, J es el lado izquierdo, según yo. ¿Qué más dice? Alarma, girar el reloj hasta que aparezca la pantalla de alarma. Presionar. La pantalla aparecerá el icono de alarma cuando ésta esté activa. Perdón, que está acá, miren. Aquí está. Este de aquí. Ahí está. Presione el botón SET. Timer hasta que aparezcan los números de hora, minutos y segundos. Presione A, D, J a la hora. Volver a presionar para activar el timer. Esta función dejará de funcionar al momento de rotar el reloj. Temperatura, girar el reloj hasta que aparezca la pantalla de temperatura. Presione el botón A, D, J seleccionando grados centígrados o Fahrenheit. Hecho en China. Distribuido por Arabella. Y bueno, eso es todo. Ahora sí, gracias por ver el video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!